Y la persona que va a bailar con Abril es... Julio de los Truchos. Ah, no, perdón, perdón. Ahora recuerdo que los Truchos han propuesto su participación del día de hoy porque Julio se siente un poco enfermo. Así que, disculpa, Abril. En ese caso... Julio. Julio no está. Yo voy a bailar con él. ¿Bailar contigo? Yo puedo bailar con Abril. Soy Calé del dúo Calé-Candela. ¿Huevos revueltos? ¿No es un plato muy fácil como para que pruebe la sazón de alguien? Mejor porque no prueban con un suculento y opí para el lomo sentado, así con su cebollita y su correcito y su papita con su rogrameadito. ¡Ay, no! ¿Y? ¿Ya están listos esos huevos revueltos? Ay, huele muy rico. Eso lo voy a decidir yo. A ver. Pina. Aroma. Pina. Huele raro, ¿no? Ah, sí, como harina pescado. Eso. Como harina pescado. Vamos a probar, a ver. Pina. Caramba. Son los peores huevos revueltos que he probado en toda mi vida. Horrible, horrible. Pero, ¿lo vamos a terminar para no ser injusto con usted? Para que no diga que no le damos una oportunidad, ¿no? Sí, es horrible. Menos mal que están horribles. Juliana. Julina. Su sazón es desastrosa y patética. De lo peor. De lo peor. Este, de lo suyo. Bien. Teniendo en cuenta que usted necesita el trabajo y que yo soy una persona profundamente humana y bondadosa, vamos a permitirle que se quede a prueba con la condición que mejore. Este, unos dos, mejor tres. Tres meses, sí. Les prometo que voy a mejorar. Bien. ¿Y eso de ahí, de quién es? Es para que prueben las hermanas. ¡Ay, me cansé! De ninguna manera vamos a evitarles a las hermanas este mal rato. ¿Sí? Pina, el plato. ¡No puedo! Bienvenida. Bienvenida a usted y sus recetas. Gracias. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo me pudo olvidar? ¿Dónde está mi cabeza? Va a comenzar pos y fama. Tenemos que votar. Vamos, hermano. Vamos, vamos. Vamos, casilla. Pero no podemos preírnos huevitos. Vamos, mamá. Vamos, mamá. Vamos, mamá. Y el género musical con el que van a concursar es bachata. Los dejo. Yo no sé bailar bachata. Tranquila. Tú solo déjate llevar. Disfr sometimes. Gracias. Un recetas nudo. ¡Suscríbete theba! ¡Suscríbete! Sin un recetas nudo. Amén. Gracias. Sin un recetas. Son tus besos que me llevan hasta el cielo, es tu piel la que acaricia mis deseos Llenaste mi alma, cambiaste mis sueños, lo nuestro será un amor eterno Me pierdo en tu sonrisa y en tus ojos, me enloquece sentirte poco a poco Te sientes mi cuerpo con una mirada, tu aceleras mi corazón, abrázame fuerte Dime que estarás conmigo toda la vida, prometo amarte y hacerte muy feliz cada tarde Mi amor, seremos solos tú y yo Quéreme como te quiero yo, amame como te amo yo Juntos ir cambiando el destino, eres mi camino, mi dulce abrigo Quéreme como te quiero yo, amame como te amo yo Yo siempre quiero ser solo tuya, para entregarte todo mi amor Mateo ¿Qué te pasa? ¿Qué te importa? Espérate, 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 no te vayas Tengo algo para ti, escúchame, no me interesa nada de ti, ¿entiendes? Seguro, ni siquiera esto No tengo plata ¿Quién te ha dicho que te estoy curando? Es un regalo de mi parte Te lo dejo aquí Y si les gustó la batata, prepárense para lo que se viene Una cumbiaza Nuestro siguiente número estará integrado primero Por nuestra bicampeona, la hermosísima y talentosísima Yasmín Gracias, Kiken Este novio, ¿me puedes decir con quién me toca bailar, por favor? Ahorita mismo te digo, muchos Y Yasmín bailará junto a, ajá, Jonathan de Cumbia Pop ¡Dance la pista! Bueno, al menos bailaremos juntos, pues Ya que no quieres cantar conmigo, también, ahorita Si no dijiste para mí mentir no puedo Ya pasó el tiempo y hasta ahora te recuerdo La tristeza ya se fue Tus errores perdoné Y así fue pasando el tiempo Y te olvidé El amor estuvo aquí Si no me cuenta te perdí Y ahora olvídate de mí Mala mujer El amor, el amor, el amor, el amor Ya se fue, se marchó y terminó Y el amor, el amor, el amor Que soñamos tú y yo Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Yeah. Hoy se presenta Cumbia Pop en Voz y Fama. Con Andrea ¿Quieres verla? ¿Sí? El debut en voz y fama De un grupo que ha llamado mucho la atención del público Por varias razones Quizá la más importante es que además de ser un grupo Que está luchando por sus sueños También está luchando por su libertad Con ustedes, Cumbia Pop Bueno Antes que nada queremos agradecerles Por esta oportunidad En esta primera fecha de voz y fama Hemos preparado una canción que se llama Amándote En una versión Cumbia Pop Se la queremos dedicar a todos ustedes En especial A nuestra compañera Jota En estos momentos debe estar viéndonos Desde el cielo Yo también quería aprovechar para dedicarle En este momento de incapaz Para ti, pa Donde quiera que sea Bueno, Alberto Yo no voy a permitir que Mauro la mate Ok? Yo tengo un plan Pero yo necesito que usted me ayude Ok? Vamos a salir de esto juntos Te lo prometo ¡Gracias! 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 Es tan extraño amanecer en esta habitación Jugar con fuego nunca ha sido mi fascinación Yo, 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 yo Ya voy a botar dos veces Qué lindo Cántan, ¿no? O serán mis ojos de abuela No, no Cantan lindo Para mí son los ganadores Ahora podrá ver a su nieto más seguido Eso es lo que me hace más feliz Y todo gracias a usted, María Jesús No, no Gracias a mí, no Gracias a Jesús Que él siempre está presente En todas las cosas buenas Por pequeñas que sean Estoy ahogándome Y amarte bueno No lo puedes entender Estoy ahogándome De verte cerca Y bendita que no la ves Qué peligro es tu voz Cuando estás cerca Se me corta la respiración Cuando te alejas sin razón Es más la confusión De qué me sirve amarte Con locura y con pasión Si no me dejas entrar en tu corazón Nunca puedes decirme nada No la hacen tan mal Para hacer una cuerda de inútiles ¿No opinan? Pina Perdón Estaba distraída ¿Qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Me duele un poco la cabeza, Lucia Mejor me voy a descansar Hasta mañana No, no, no Espérate 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 Escúchame Escúchame Lucia 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 Escúchame Lucia Lucia Leina Lucia 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 ¡Gracias!